Esta presentación que vamos a hacer de la página web desarrollada desde el gobierno para orientación a todos los ciudadanos en general, en Puerto Maldonado, en Lima, en Trujillo y en todo el Perú para poder orientarlos y facilitarles la cercanía que queremos que puedan tener con el Papa Francisco en su próxima visita pastoral a nuestro país, que se va a realizar a partir del día jueves 18 hasta el domingo 21 de este mes. La visita del Papa es una fiesta para los peruanos, creyentes y no creyentes, porque él trae un mensaje muy importante de esperanza y unión que creo que tenemos que reiterar. Nuestros ejemplos de solidaridad muestran lo que somos verdaderamente los peruanos y de esta manera creo que vamos a lograr un Perú integrado, física, socialmente y espiritualmente. Y creo que es una nación que camina de verdad hacia, de una manera firme, segura, hacia un espacio de unión, para ser una república hermosa en nuestro Bicentenario.